Música No hay tiempo para lamentos, hay que trabajar ya y la mente puesta en lo que va a ser el partido con el Chacarita Si, la verdad que si, la verdad que hay que volver a la página y empezar el Chacarita ahora que va a ser un partido difícil pero bueno, hay que sacar adelante y levantar con esa que tenemos acá adelante a José Martín Ya pensando en lo que viene, ya tratando de dejar atrás lo que sucedió el otro día el partido del otro día y bueno, metiendo la cabeza en lo que va a venir en todo lo que falta, en trabajar y hacer bien las cosas en una semana y bueno, saber que tenemos que llegar de la mejor manera posible para hacer un gran partido el sábado Un lindo partido para jugar, para buscar la recuperación y la victoria que está haciendo falta Sí, sí, serán cosas del destino pero creo que nos va mejor jugar contra equipos que están arriba hemos hecho grandes partidos tanto de local como de visitante así que bueno, esperemos que no sea la excepción y nos podamos traer algún resultado positivo Sabemos que estamos necesitados de resultados, resultados positivos pero no te digo, todo empieza acá, la semana, en los entrenamientos y bueno, sabemos que tenemos que meter en la mejor predisposición para llegar al sábado de la mejor manera Y hay que sobre todo sacar y rescatar las cosas positivas que tuvo San Martín por lo menos en el partido pasado, lo que se vio en el primer tiempo y en base a eso trabajar y corregir algunos errores Sí, obvio, sí, lo cual, siempre hay que corregir esos errores así que así para no cometer después en el próximo partido Sí, estamos bien, estamos bien, nos estábamos ligando creo que en los tres partidos tuvimos visitantes, estuvimos llegando, nos pudimos convertir el otro día, el domingo también, después del gol tuvimos para seguir de ventaja pero bueno, nos pudimos y creo que nos estábamos ligando un montón de gente así que ellos tuvieron dos ocasiones y bueno, el penal que fue, digamos, algo sorprendente pero bueno, ahora hay que estar tranquilo, trabajar, trabajar para llegar bien el sábado Hay que aprovechar todas las oportunidades, Mauro y está faltando también una dosis de suerte Sí, por supuesto, puede estar, yo creo que forma todo parte de esta mala racha por la que estamos atravesando, fíjate, las lesiones también El otro día uno, yo personalmente me fui a mi casa y traté de buscarlo a la vuelta y digo, el primer tiempo nos pudimos haber ido 3 a 0 tranquilamente y el segundo tiempo, fíjate, prácticamente, o sea, si bien por ahí manejaban un poco la pelota fue un poco más disputado que el primero nos empata con un penal, un penal que bueno, que dicen que ahora, según los árbitros, tienen que cobrar eso Depende del criterio Depende del criterio, como ellos lo interpreten Entonces, una bronca interesante una bronca interesante porque bueno, también venías acarreando lo de las fechas anteriores y sabemos que necesitamos ganar pero bueno, como yo siempre digo, lo hablamos con compañeros esto forma parte del fútbol ya hemos pasado, no es la primera vez que nos ha tocado acá uno en nuestra carrera pasar por momentos difíciles y bueno, sabemos que solamente que estamos unidos y con trabajo es la mejor forma para salir adelante Para elegir esas cositas, Ramón, y sobre todo por ahí trabajar un poquito en el aspecto mental para que el equipo no caiga y por ahí juega muy bien en un tiempo y en el otro como que se cae un poquito Sí, tal cual, hay que estar bien concentrado para no cometer los errores por ahí que hacemos un tiempo bien, después otro tiempo regular pero yo creo que aquí sí con el mismo ritmo y tratar de ganar el partido como sea para estar la alegría de la gente y la alegría de nosotros y tenemos esa... fluctuamos mucho de un buen rendimiento a un mal rendimiento en poco tiempo en un mismo partido entonces no nos permite agarrar confianza como que nos baja la autoestima empezamos a cometer errores y obviamente el rival la única que tiene lo aprovecha y todo se torna un poco más dudoso a lo largo del partido pero estamos en la búsqueda de un equilibrio en la búsqueda de poder mantener y sostener lo que hace bien el equipo durante todo el encuentro estamos en esa búsqueda y ojalá lo podamos encontrar rápidamente ¿Esa búsqueda se tiene que dar más en el aspecto mental para trasladarlo después a lo futbolístico, puede ser? Sí, pasa todo por lo mental pienso que la mente maneja el cuerpo y si uno está bien de la cabeza y fuerte y sabe lo que tiene que hacer no hay nada que lo pueda superar a lo mejor en situaciones que realmente estamos pasando por momentos difíciles de resultado cualquier cosita a lo mejor nos tira un poquito abajo y eso se torna en algo peor y es como una pelota de nieve que va aumentando, va aumentando y no podemos salir, digamos pero confío plenamente en que seguramente los resultados positivos empezarán a llegar tenemos 20 fechas por delante, queda muchísimo pero bueno, tenemos que reaccionar para no después estar a lo mejor sufriendo el final del campeonato ¿Cómo imaginas el partido del sábado? No, un partido duro, un partido que vamos a salir a jugar igual, igual que como lo hicimos con el argentino así que ellos son un equipo que juegan bien y nosotros trataremos de tapar los huecos que ellos puedan llegar a cometer Sabemos que enfrentamos a un rival importante, interesante ojalá que podamos sacar lo mejor nuestro para nosotros va a ser una motivación extra también por todo, por la necesidad nuestra, por el rival ojalá que lo que nosotros practiquemos de la semana podamos desarrollarlo ahí, ese día, de la mejor manera y bueno, tratar de traernos un buen resultado ¿Uno imagina un chacarita intentando ser protagonista, saliendo a buscar el partido eso por ahí, los puede beneficiar a ustedes y se siente más cómodo jugando así porque así le jugó argentino y se vio un gran San Martín ¿lo ves así también o no? Sí, sí, creo que ellos siempre salen a jugar a atacar en la cancha de ellos no salen a esperar el partido así que nosotros también trataremos de hacer lo mismo y ahí se van a dar los huecos para que nosotros podamos sacar ventaja o podamos convertir creo que va a ser un partido muy lindo y esperemos que ahora nosotros con los tres puntos Bueno, da la casualidad que se ha dado en que hemos hecho buenos partidos contra equipos que hoy están en la tabla en las primeras posiciones salvo el partido contra Bronte Madrid que no fue nada bueno después los demás partidos los hemos peleado los hemos luchado y hemos sacado algún que otro resultado pero bueno, este partido seguramente va a ser tan difícil como lo fueron los anteriores Sí, por ahí esos equipos son los que más nos exigen y como que si nos tocan algo por dentro y sacan el mejor rendimiento nuestro no tendría por qué ser así todos los partidos tendríamos que mostrar el mejor rendimiento o por lo menos lo que uno busca nosotros como equipo buscamos eso pero sí, es verdad que en casos puntuales con equipos más importantes quizás de la categoría hemos hecho grandes partidos hemos tenido muy buenos momentos futbolísticos y bueno, ojalá que el fin de semana sea una gran tarde para todos